No, estoy muy feliz de estar aquí, de estar festejando estos años maravillosos. Estos años maravillosos, nosotros duramos siete años juntos, siete años juntos. Y años maravillosos que yo no disfruté, la verdad, por perdida. De verdad, estaba perdida en el alcohol y en la droga como millones. Pero Jesucristo me hizo libre y esto es para Él y para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!